Bueno, 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 noticia de última hora. Telecinco prescinde de Jorge Javier Vázquez y también de Jordi González en la nueva entrega de Secret Story. Y atención porque también se cancela, por primera vez creo, el deluxe en las fechas navideñas. Bueno, pues varapalo de Paolo Basile a una de sus gallinas de los Juegos de Oro, Jorge Javier Vázquez. Bueno, os voy a contar todo lo que sé sobre este tema porque muchos podéis pensar, bueno, se le va a dar vacaciones, está centrado en su obra de teatro. No, no tiene nada que ver con esto. Además, las últimas noticias que están saliendo sobre la obra de teatro que protagoniza el presentador de Sálvame, pues no son muy halagüeñas. Parece ser que no está vendiendo todas las entradas que debería vender. Y bueno, como decimos, este segundo trimestre se va a presentar también calentito con el estreno de la segunda docuserie de Rocío Carrasco en el que parece que Jorge Javier Vázquez ni va a pinchar ni va a cortar. ¿A qué se debe toda esta decisión? Bueno, pues os lo explico en un momento. De momento, empezamos. Aquí veis a los nuevos presentadores de Secret Story. Tony Moreno, Carlos Sobera y Sandra Barneda. Bueno, la segunda edición del reality va a venir este segundo trimestre y todos los medios apuntan que Jorge Javier no estará como presentador. Bueno, os vamos a contar un poco por qué se ha escogido a estas personas. Porque lo cierto es que al final tanto usar la imagen de las mismas personas termina quemando y quemando bastante. Bueno, pues el presentador titular va a ser Carlos Sobera. Sandra Barneda se va a compatibilizar la isla de las tentaciones, el debate de las tentaciones con otro debate más y Tony Moreno que debuta en la conducción de realities en Mediaset España. Se queda afuera Jorge Javier Vázquez, dejará de estar al frente de este formato y veremos también si lo que se está haciendo es dejar descansar su imagen de cara a Supervivientes, el todopoderoso Supervivientes. Que a ver con qué nos van a salir este año. Otro que se ha quedado fuera de todo esto ha sido Jordi González. Como podéis ver, Jordi González era el presentador clásico. Creo que de las primeras etapas con Mercedes Milá y toda esa gente eran Mercedes Milá, Jordi González y Jesús Vázquez. Jesús Vázquez hace tiempo que hizo las maletas del tema realities y quedaba por ahí Jordi González que al pobre no sabe en dónde meterlo y cada vez estaba presentando con muchísima desgana. Se notaba que no era un formato que le agradase y mucha gente le ha acusado de mal profesional. Pues Jordi González también se queda afuera. A Sandra Barneda es como un premio que le van a dar, como a Carlos Sobera y desde luego ya hacía tiempo que tenían que haber levantado a Tony Moreno del banquillo porque como presentadora lo hace genial y la podían haber probado en multitud de formatos después de su polémica salida de Viva la Vida. Bueno, vamos un poco al grueso de la noticia, el despido de Jorge Javier Vázquez. A ver, os comento. Habéis visto que si hay alguien que no ha aparecido últimamente mucho en este primer trimestre ha sido Carlota Corredera. Carlota Corredera quemó totalmente su imagen con el documental de Rocío Carrasco, Rocío Contar la Verdad para seguir viva. A eso se le unen todas las críticas que recibió Sálvame y la caída de audiencia brutal de este verano. Bueno, pues este primer trimestre ha servido un poco de descanso para Carlota Corredera, por eso no la vimos en el especial de Rocío Jurado, el último viaje de Rocío, protagonizada por su amiga, precisamente Rocío Carrasco. La idea es que Carlota, bueno, pues venga con fuerzas renovadas de cara a lo que se le presenta, que va a ser la segunda temporada de Rocío Carrasco, que como digo, y ya lo he dicho en algún otro vídeo, a mí me están diciendo que llegará en febrero. Eso por un lado. Luego, Jorge Javier Vázquez, ahora es el turno de que dejen descansar su imagen en este segundo trimestre. Se ha hecho Los Deluxe, se ha hecho Secret Story, se ha hecho Sálvames, y además con muchísimas críticas en las redes sociales, y además está con su obra de teatro. Con lo cual, era tener tiempo, no tener tiempo, Paolo Basile, Mediaset España, ha decidido darle un descanso, y bueno, de alguna manera que la gente repose su cara para marzo-abril, que es cuando se estrenará la siguiente edición de Supervivientes. Así que así están las cosas. Tengo que decir que Secret Story esta vez no va a ir con famosos, va a ir supuestamente con personajes anónimos, aunque a mí no me llega eso. A mí lo que me llega es que va a ser una mezcla de ambos. Pues no sé, sabéis que siempre en estos realities de famosos llevan a gente que en un principio no los conocen ni en su casa. Podemos poner el ejemplo de Gianmarco Onestini, cuando participó en Gran Hermano VIP, nadie, absolutamente nadie, sabía quién era. Y así es lo que van a coger. Famosos de medio pelo, con anónimos del perfil, ya lo sabemos un poco, de mujeres, hombres y viceversa. Y es un poco lo que va a ser. Lo quieren definir porque quieren hacer como una especie de Gran Hermano Duo. No sé yo cómo va a salir esto. Gran Hermano Duo era un formato que bien podían recuperar porque estuvo muy bien. Con Kiko Rivera, Irene Rosales, Ilenia... Ese formato estuvo bastante bien. Pero como digo, como no pueden utilizar la marca Gran Hermano por el asunto de Carlota Prado, pues tienen que recurrir a la marca disfrazada de Secret Story, la casa de los secretos. Bueno, solo queda saber el futuro de Jordi González. ¿Dónde va a recaer Jordi González? Pues hay muchos que ya lo ven fuera de Mediaset. Él además ha expresado muchas veces en entrevistas y en sus redes sociales que su deseo hace unos años era irse a vivir a Australia. Cosa que no pudo realizar porque parece ser que tuvo un problema con las dichosas preferentes y perdió parte del dinero que había ganado durante tantísimos años. Con lo cual no le queda otra más que seguir trabajando para Telecinco. La pregunta es si Telecinco desea seguir trabajando con Jordi González. Hace unas semanas os recordamos que a María Teresa Campos se le dio ya finalmente la jubilación por parte de Paolo Basile y Mediaset España. ¿Correrá Jordi González la misma suerte? Pues no lo sabemos. En fin, aquí os traigo este compendio de noticias televisivas que espero que os hayan gustado y demostrándolo precisamente con eso con vuestra opinión en los comentarios un enorme me gusta en apoyo al canal suscribiros y pulsar la campanita para estar atentos y atentas a historias tan interesantes como esta. Yo lo voy a dejar aquí. Nos vemos en los próximos vídeos y como siempre gracias por estar ahí.